hola ok este es el primer paso de una serie de vídeos que no voy a continuar hasta diciembre posiblemente o quizás cuando voy a hacer los exámenes así que va a ser la intro a los amigos al canal para que no me conocen yo soy Cote y en la vida de hoy como dice el título del vídeo se lo está viendo de arriba abajo voy a operarme la nariz antes de empezar la vídeo ahora voy a hacer mi misma que estoy haciendo por aquí ahí siempre subo encuestas y cosas del estilo para que ustedes también sean parte del canal por qué tengo tanto frizz si quieren seguirme en esta aventura sigan viendo el vídeo que posiblemente sea bastante largo no sé cómo introducirles este tema porque igual siento que de repente puede ser un poco delicado para algunas personas el tema de las cirugías plásticas ustedes si me siguen hace tiempo saben que el 2019 yo me puse los tensores de la nariz y toxina botulínica en acá como parece un poquito más finales creo que el efecto como más bacal se vio en diciembre si mal no estoy me lo puse en noviembre ya me acuerdo y me acuerdo que para épocas de navidad yo me sentía pero es que regia estupendo con mi nariz y claro eso es algo temporal el hilo lo dejé de sentir como al año más o menos ya no lo siento se sentía como si tuvieras algo ahí la verdad es que efectos como de levantarme la punta no no fueron drásticos y la doctora que me los puso no quería hacérmelo muy drástico porque yo tengo este espacio acá muy pequeño entonces yo levanto la punta mucho yendo a levantar también el labio y no quiero amar con el labio abierto contexto antes de eso la razón es que yo desde que tengo memoria no no sé si tan chica pero tipo yo creo que habrá sido los 10 9 quizás siempre tenía un complejo con mi nariz más que nada de perfil de frente no me molesta para nada no me buscaría que fuera un poquito más fin acá o tuviera un poquito más de forma más que nada porque siento que es muy chata como con respecto a mí como alitas pero de lado donde más que nada siempre me ha complicado y me carga tomar una foto de perfil me carga como que la gente me haga perfil que este lado no me gusta no me gusta como que tengo una curva que cuando hablo cuando como digo algo y me apunta como que sea más para abajo incluso como si hago así y se alcanza a ver como que si va incluso más bajo me me gustaría tener una punta y soy deficiente de puntas y alcanza a ver como que el gran nariz como que va hacia abajo lo más que me gustaría hacerme sería como les digo quizás como darle un poco más de forma a la punta mi nariz no es grande donde mi nariz como se muñe un tamaño es súper bueno para mi cara pero si no me gusta la forma y de lado me gustaría limar un poquito el hueso y levantar un poquito la punta hacia arriba como proyectarlo un poquito hacia arriba no exagerado literal es la cosa de nada es como eso eso es todo lo que quiero posiblemente no alcanza a ver y levantarme el hueso para que quede parejito eso yo no quiero cambios muy drásticos y nunca quería un cambio muy drástico mi nariz no quiero detener una nariz como extremadamente respingada extremadamente chiquitita como puntita diminuta no no nunca ha sido mi idea es y tampoco la quiero como súper parada nada el estilo quiero algo muy mínimo me había dado el 2019 por hacerlo con ácido neurónico pero mientras más investigó como que menos recomiendan ponerlo en la nariz así que prefiero evitarme es todo ese tema de cómo ponerte a ser único la nariz porque he visto que puede resultar muy mal hay muchas razones por las que prefiero no ponerme a ser único y el hecho de que me haya puesto el hilo tensor que era ser único como que siento ya es mucho y no sé si me voy a decir hoy día por eso es la razón porque estamos en este vídeo porque no me ha dado contexto hasta ahora es que hoy tengo mi primera cita con el doctor es el mismo doctor que operan a una amiga es otorrinolaringólogo y porque tengo también también el cirujano plástico especializado en rinoplastías y por eso mismo que quería ir con un cirujano plástico especializado en rinoplastías que a la vez sea otorrinolaringólogo porque así sé que mi nariz va a quedar funcionando completamente después de la operación ahora estoy un poco nerviosa la verdad porque mi amiga me contaba que cuando ella se fue a ver la intervención ella tenía lo que es la caga en la nariz en cuanto a la funcionalidad cuando respiraba súper poquito y aún así el doctor como que le pregunto así como realmente quiere hacer eso la nariz le quedó preciosa es que yo la veo y cuando se pone del lado le quedó hermosa siento que es súper armónica con su cara encanta su nariz la encuentro hermosa y le queda demasiado bien a ella yo quiero que me quede bien a mí con respecto a lo que estoy diciendo porque mi cara igual es más que este toncita y como que siento que no le quedaría una lista en recta sino una nariz como un poquito más como 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 es mi cara como cachitoncita no sé cómo explicarle no he visto mucho más su trabajo pero que como muy fascinada con con lo que le hizo a mi amiga claro como que tengo mucha confianza de que si pudo hacer este trabajo que es súper cuático porque mi amiga se le tenía muchos problemas en la nariz creo que la amiga le queda como muy papa entonces tengo confianza que como que hará un buen trabajo y eso tengo ahora las 12 20 son como las 11 10 quizás y en un ratito más voy a seguir creo que como las 11 y media en la tienda de la clínica alemana de vitacura así que eso igual tengo pensado operarme a finales de diciembre y la razón por la que estoy planearlo hasta diciembre es porque no quiero operarme en periodos de porque siento que va a ser todo un problema como el descansar el estar como alejada al sol a la vez siendo la u mientras estoy recién operada como que no no quiero realmente poder descansar esos días y poder recuperarme lo completamente y como que salir cuando pueda salir no cuando tenga que salir porque tengo que ser todos los días y estar millones de horas ahí concentradísima con la mascarilla y también todo un tema de que me da cosa también porque las mascarillas los lentes porque si tengo que ir a la u tengo que manejar tengo que ir con lentes y por lo que tengo entendido es que son como a mi amiga le dijeron que no puedo ocupar lentes por cuatro meses yo les digo que este vídeo va a estar en mi computador como miles de años hasta que realmente llegue el día de la cirugía y pueda mostrárselos y posiblemente este vídeo va a ser muy largo así que lo siento y vaya a tomar un snack una bebidita algo que quieran tomarse porque este vídeo va a estar súper largo eso estoy más tranquila igual me hubiera gustado ir con mi familia como con mi mamá porque es algo que ya hemos hablando desde como les digo de que tengo como 10 años que me quiero perder el nariz y eso sí es una de mis seguridad más grande donde no le voy a mentir yo sé que no me va a solucionar la vida y posiblemente termine buscando otra cosa de mi cara para estar insegura al respecto es algo que yo quiero hacer hace mucho tiempo tampoco pienso que me va a solucionar la vida y todas las ideas que tengo eso es un trabajo más psicológico que tengo que trabajar pero si me voy a sentir más cómoda conmigo misma de esta forma me entienden entonces mi sueño es tener un perfil bonito pero no es que también tengo mucha papada y mucho caché y eso bueno eso quería contarles que es como todo lo previo a la cirugía como tal bueno vamos a ver cómo sale yo tenía pensado inicialmente operarme con otro doctor pero es un tema encontrarlas con ese doctor y como que no sé ya me desconvenció un poco la verdad no voy a mencionarlo porque no creo que sea necesario no creo ni siquiera he tenido horas con él entonces tampoco puedo decir si es bueno o malo pero sí como que me dio harta confianza este doctor de mi amiga porque como vi su trabajo real el antes y el después y le ha quedado súper bonita nariz así que eso que mi amiga me acaba de avisar porque ya tenía hora de control hoy mismo como a las 10 y media creo que era y le pregunté así como cómo te fue y la cosa y me dijo sigo acá te va a tocar esperar en el cuarto si total no tengo nada que hacer en el trato así que voy a pasar a cambiar una falda a sara y literal eso es todo lo que tengo que hacer por el día so me da cosa ya espero vamos se me fue completamente que estaba grabando esto y literal paso toda la tarde en la casa entre estudiando y haciendo nada y olvides contar lo que me dijo el doctor vamos a ignorar toda esta parte del video cuando tenga el chunguito así me voy a dormir un rato así que este es mi peinado para irme a dormir por si a alguien le interesa fue la consulta no le dije al doctor como que quería una rinoplastia y todo el tema y le empecé a decir que era lo que quería me dijo si concuerdo contigo justo esas cosas te iba a decir y yo así como maravilloso me dijo que lo tenía muy bien analizado y sí porque llevo muchos años queriendo hacerme esto y los cambios que quiero no son tan grandes como que no quiero tener una nariz completamente distinta no quiero mi nariz pero un poquito mejor me dio tres cosas a estudiar y a pensarlas meditarlas y saber qué quiero pero la primera era la punta porque yo tengo esa idea como que me gusta más una puntita más redonda para mi cara porque yo soy cachetoncita yo tiendo a ser más como redondita de cara entonces ponerme una punta que sea súper como triangular por decir como muy no siento que no vendría con mi cara y yo prefiero creo que como lo mismo que tengo quizás un poquitito pero muy chiquitito y si es que se levanta según yo queda como me gustaría la verdad igual tengo que meditarlo, tengo que verlo un poquito más, tengo que ver si realmente es lo que quiero eso porque al final la idea es como que quede la nariz súper bien la primera y única operación idealmente lo otro era que yo tengo el mentón desviado lo tengo desviado hacia la izquierda, no sé si han dado cuenta pero eso son cosas que no se da cuenta cuando se mira mucho en el espejo entonces mi labio está en relación a mi nariz pero mis dientes como entre los dos incisivos están un poquito también desviados hacia la izquierda así que el doctor me dio la opción de como mover un poquito la nariz para la izquierda pero me dijo que como lo pensara yo la verdad es que eso creo que no en esto y lo otro que había me dicho era que no se alcancen a ver que yo tengo como como la nariz está como un poco hacia abajo me había también dado la opción de aparte de subirlo un poquito rellenar esto que se ve como esta parte de acá no sé si ven que tienen como una curva y para eso es me dijo que como que me aplastaría ahí y me quedarían las las fosas como más grandes esa es como la única desventaja entre comillas de hacer eso y no pues me quedé como pensando ahí como no sé si quiero eso aunque iba a ser súper linda del lado si hago eso pero como que arriesgaría a tener las fosas más grandes las que tengo ahora porque ahora no me molesta como se unen son tamaño normal no sé ese es como el único que aún estoy pensando bien como les digo la punta creo que ya estoy segura que la quiero aún como con mi punta así media redondita después me revisó la nariz y con su cosito este me dijo que tenía una evasión del tabique izquierdo pero muy superior entonces por eso no me molestaba al respirar y como que tenía un los corrientes estaban de buen tamaño tenía el izquierdo un poquito más grande pero en general estaba todo bien o sea lo mío es estético lo mío es completamente estético yo soy consciente que es completamente estético pero igual quería irme con un otorrinolalingólogo porque quería estar segura cualquier cosa ¿saben? como quiero que mi nariz funcione lo mejor posible después de la operación entonces me mandó a hacer dos exámenes más que nada para estar seguros de que no tengo nada no es que tenga algo y él está bastante seguro que no tengo nada pero es como para evitar problemas futuros me pidió una CT de las cavidades paranasales que es una tomografía computarizada por si acaso y una rinomanometría con y sin vasoconstrictor y eso tengo horitas para esta semana para hacerlo el miércoles la rino no sé cuánto es un trabalengu esa palabra y el sábado tengo el CT de mis senos paranasales pero la hora con el doctor la tengo hasta el 22 de junio o sea en un mes exactamente porque por temas de uno tengo tiempo antes y no me calzan los tiempos donde él trabaja porque cuando él trabaja los miércoles que es el único día que está como temprano justo tiene las horas hasta como las 10 y yo salgo de la uva a las 12 y hasta acá estoy llegando como a la una y media más o menos me quedé bastante como feliz de la consulta porque era como sé que no estoy loca sé que lo que estaba mirando yo en mi cara estaba ahí y sé que la forma que yo tenía en mi mente de arreglarlo es correcta y si se puede hacer así que eso me dio mucha risa que en el diagnóstico de paciente decía rinodismorfia y yo como sí la verdad es que sí no les voy a mentir tengo rinodismorfia yo sé que mi nariz dentro de todo es como hay mucha gente que me dice que tengo una nariz bonita pero a mí no me gusta y lo importante es que a mí me guste porque es mi cara así que eso estoy bastante emocionada queda mucho, queda literal como 7 meses para esta cirugía el tiempo pasa volando y estos vídeos van a estar en mi computadora por 7 meses hoy eso nos vemos más adelante holis voy a terminar mi examen me hice la rinodismorometría primero y los resultados para que se hagan una idea de la rinodismorometría lo que te hacen uno como paciente es que llega te dicen como más o menos que te van a hacer y te ponen estas máscaras como de oxígeno con un palito de plástico que arriba tiene como una gomita y esa gomita te la ponen en el hoyito te hacen respirar como 5 veces yo creo en cada orificio y después te ponen un anticongestinante donde es por si acaso tienes alguna congestión o algo del estilo para medir de nuevo y ver si eso cambia en algo como respiras el anticongestinante lo ponen en un algodoncito y te lo meten en el hoyito muy simple siempre nada duele es muy tranqui precio porque yo creo que igual a la gente le debe interesar por eso está bien este video o porque son chismosos como yo la rinodismorometría en la clínica de San Carlos de la Bucatólica sale 56.706 al día de hoy y no he visto que me dijeron así que vamos a ver pero dice que mis valores de resistencia nasal están dentro de los rangos normales lo cual es bueno es súper bueno porque mi nariz funciona correctamente pero no es bueno porque la desaprenda me va a ayudar en cuanto a la operación pero era algo esperable porque yo sabía que mi nariz funciona mi nariz nunca ha sido un problema en cuanto a funcionalidad respiro bien y siempre he respirado bien y no tengo un talque desviado aparte de como lo que les dije que era como superior y por eso no interrumpía en mi respiración así que eso holis nos encontramos aquí en mi departamento acabo de llegar de mi segundo examen y último la tomografía computarizada de mis senos paranzales en Toulouse ya creo que subieron los resultados en mi en la plataforma no lo he visto aún pero quería mencionarles más o menos como es por si alguien tiene dudas como hice con el otro el examen lo fue a hacer en la clínica de San Carlos de la Católica y ahí por lo menos no se como sean otras partes sale 284 mil 400 en total y como yo soy día 3 me descontaron 72 mil pesos y no sé si alguien se ha hecho una resonancia magnética pero yo como soy persona con mireña desde muy chica y me han hecho multiplexiones solamente para asegurarme de que no tengo nada me han hecho ya creo unos cuantos resonancias magnéticas del cerebro entonces si no saben es como han visto en Grey's Anatomy cuando meten a gente como en un tubo gigante ya es como eso literal es lo mismo solo que la hay como una franja negra que uno mira y pasan lucecitos por ahí y el examen dura como máximo 3 minutos yo creo es muy cortito literal es como una radiografía creo es muy rápido no es como una resonancia magnética porque por lo menos el cerebro son como 20 minutos ahí y ahí te ponen medicamentos así que es completamente distinto literal solamente te acuestas y esperas a que los otros hagan lo suyo y eso la verdad es que no espero que sea algo muy cuático quiero ver porque tengo curiosidad de cómo se ve pero no creo que sea nada como muy como wow porque el doctor ya me dijo que no tenía nada por favor podemos apreciar a tu luz chismoso oliendo a mi no mi bagel de salmón ya el informe me dijeron que se podía remover hasta 5 días hábiles pero casi nunca se demora eso y que como les decía como el CT como tal ya está listo bueno uuuh que feo me se ve mi nariz ahí mmm se ve como el tejido blando se ve mi nariz super hacia abajo ya cosa que tu puedes ir como viendo que parte quieres ver saben como esto ay se ven todos mis dientes tengo dos raíces en mi premolar es el segundo el primero porque pareciera ah no es el primero sí porque ahí está el segundo me encanta que yo estoy entretenida viendo mi maxilar no estoy viendo lo que debería estar viendo yo debería estar viendo mis caballanes no sabes pues yo me veo bien ya lo que el doctor me dijo es que tengo una leve desviación pero más superior que nada imagino que se refiere a esta parte que es que dijo que el izquierdo creo que era que tenía una desviación pero yo no me acuerdo ven mi nariz por favor ven lo curva que es es como literal así un gancho pero bueno eso esa es mi reacción gracias por ver se supone que tuve que haber grabado esto ayer pero medio frugiera la verdad y aprovechando que hoy día me arreglé porque tuve tiempo más que nada bueno le voy a explicar que fui a hacer ayer ayer fue a hacer la última consulta con el doctor para entregarle los resultados de los dos exámenes y no haré que andarla ahora supuestamente pero bueno al principio vimos el resultado de los dos exámenes y como les había dicho tenía una dirección en el tabique bueno como arriba que era hacia la izquierda y como que el doctor me dijo que eran es itálica pero que no influía al final en mi respiración porque como vimos en la reina de manometría está bien está dentro de los parámetros normales la cantidad de aire que pasa por mis fosas nasales y eso después empezamos a ver que exactamente que quería hacerme tengo un papelito con todo lo que dijimos que iba a hacer que tampoco es tanto es que suena como mucho porque la verdad una es específica ya pero se acuerdan las cosas que hemos hablado las cosas que él me había dicho que tendría que pensar yo había llegado a la conclusión pero igual necesitaba como más información para poder concluir completamente de si lo iba a hacer o no y bueno vamos a ir por orden primero tenemos el dorso nasal me preguntaba si lo quería recto o lo otro hago con como esco esco algo no me acuerdo cuál era la palabra pero cosa que como que queda esa curvita con las fotos que tenía referencia más la una foto que yo como que photoshop y así el doctor dijo que lo que yo más me acercaba siempre era el recto que ahora mis amigos es que viene mi amigo a estudiar porque tenemos examen como en dos horas así que lo dejamos como un dorsal el puente nasal óseo ok esto es todo esto de acá y le dije que quería adelgazarlo porque no sé si el cáncer me tiene que me achata me da como un tubo como adelgazarlo y darle más forma porque literal es un tubo rotar de derecha al centro ya lo que pasa esto es una de las cosas que él me ha dicho que si quería yo mover un poquito la punta hacia la izquierda porque mi arco de cupido está acá mi punta nariz está acá mi línea interdentaria está acá que está hacia la izquierda que mi arco de cupido y mucho más a la izquierda que mi punta nasal y mi mentón está al otro lado de la izquierda entonces tengo mi línea interdentaria y mi mentón moviéndose un poco más hacia la izquierda mi arco de cupido y mi punta nasal un poquito más hacia la derecha lo que quiero hacer es buscar un punto intermedio entre mi línea interdentaria y mi arco de cupido un poquito ahí como rotarlas levemente y eso la punta del calzal y proyectarla rotar discretamente definir pero no en exceso que yo quiero como una puntita como un poquito más paradita o no si o si tengo que levantarla me quiero que sea completamente como un triángulo por así decirlo quiero que tenga un como una redondez por eso es que quiero que no sea tan exceso y lo último que vimos era esto que me quería como apretar un poquito esto para rellenar ese espacio y no tener que subir tanto la punta yo al principio no quería hacerlo porque cuando me lo hice la primera vez sabían mucho como que iban a crecer mucho o serían mucho más grandes pero no ahora lo probamos una segunda vez y es muy poquito lo que cambias y así que no me molesta mucho la verdad que emoción ha pasado mucho tiempo de grabar el último clip de este vlog y finalmente queda menos de una semana en 6 días me operó hoy ya tuve mi última consulta con el doctor antes de la operación y perdon las fechas es que make up de todo el día como que estoy cansada ya en los últimos clips tenía el pelo clarito y ahora tengo el pelo oscuro y morado pero bueno para hacerles un contexto de lo que he vivido estos últimos días he estado con muchísima ansiedad por todo el tema de la cirugía no por la cirugía como tal o sea si tuve un tiempo por la cirugía como tal pero el 20 el miércoles 20 yo tenía un examen la última vez que yo fue a hablar con el doctor él me dijo que creo que la última fecha que él tenía como para operar era el 20 de diciembre el tema es que ya pues yo me quedé con ese día y me dijo que en septiembre le hablara y en septiembre yo le hablé para decirle la fecha y la hora que me podía operar me llegaron los programas de principio semestre en agosto y me di cuenta que el 20 de diciembre tenía un examen yo te lo voy bueno desde el principio yo les dije a las delegadas si podíamos hacer algo para cambiar ese examen que lamentablemente no se pudo si fue una opción en algún momento pero todos terminamos muy a ras en algunos ramos adultos clínica de adultos se compone de endodoncia periodoncia y rehabilitación oral estamos complicados algunos con algunos ramos de estos entonces por eso se extendió clínica una semana más y se deshabilitó esta posibilidad de hacer el examen el lunes 18 que era como la idea entonces ¿qué pasó? después yo sabía que podría tener la opción aún de poder tener la cirugía en la tarde y bueno yo en septiembre le hablé a mi doctor para decirle que me agendrara la horita porque tienen que hablar con máximo tres meses de anticipación porque yo le estaba avisando como en junio la fecha de diciembre y en la 1 podía hacer eso yo gente la hora de la más tarde que para mí de las 3 seguro que tenía entendido por mi amiga me mandó un mensaje como a los 20 días diciéndome que mi operación estaba agendada para el miércoles 20 a la 1 de la tarde y que tenía que estar a las 10 y media en la clínica bueno la cosa que este examen era el miércoles 20 y no sabíamos qué va a pasar a qué horas pero yo siempre he asumido que la mayoría de los exámenes a las 8 y media porque casi todos los exámenes que hemos tenido siempre han sido en el primer horario del ramo o sea en este caso adulto tenemos los miércoles a las 8 y media entonces me hacía completo sentido que fuera el examen a las 8 y media y ese alcanzaría perfectamente fuera mi cirugía y no tendría ningún problema resulta y acontece que mandaron un mail hace dos lunes si no lo estoy diciendo que el examen iba a ser el miércoles 20 en la tarde y yo no puedo entonces ahí me comuniqué con la la que se encarga de eso para decirle que no podía ese día si me podían hacer el examen antes y todo el tema y bueno no me respondió fui a la facultad la dice que por favor me respondieran no con ella directamente porque ya estaba ocupada pero con la secretaria pasó el día siguiente no me respondió eso fue un miércoles pasó el jueves no me respondió viernes no me respondió fin de semana no me respondió entonces fue el lunes a la facultad de nuevo para decir que urgente que me respondan por favor para yo tener una idea de cuándo organizarme cuándo estudiar si es que tenía la posibilidad de presentar el examen antes y qué iba a pasar con eso llegó el mismo día en la tarde me llegó un mail de la doctora diciendo que estaba esperando para tener todo confirmado para poder dar una respuesta concreta me dijo que ya no estaba viéndolo con el doctor encargado del ramo para ver cuál será la mejor opción el día siguiente en la tarde una de las delegadas mandó un comunicado diciendo que iban a hacer una encuesta había mucha gente que estaba con problemas para hacer el examen en la tarde entonces que estaban viendo la opción de hacerlo en la mañana como usualmente se hace entonces claro la mayoría votó que fuera en la mañana y el miércoles de la mañana llegó un mensaje nuevamente diciendo que el examen iba a quedar para el miércoles a las 11 y media yo tengo que estar en la clínica a las 10 y media entonces claramente no estaba dentro de mis planes de nuevo le mandé un mes a la doctora y bueno ahí quedó no me respondió pero ahora estaba esperando la consulta del doctor y decidí preguntar si es que qué tan tarde podía llegar yo en el caso de que y justo me llegó un mail diciendo que se exigían todos prácticamente del examen teórico porque no fue muy bien y los promedios estaban muy bien entonces como parte a nosotros nos dicen como ofrecimiento de nota pero eso realmente es muy que una exhibición bueno cosa que nota de presentación examen se va a repetir en la nota del examen y te va a quedar promedio entonces estoy tan felicita en la vida gente porque en serio estaba muy complicada con este tema del examen no sabía cómo iba a hacerlo no sabía cuándo iba a hacerlo no sabía cuándo iba a tener tiempo para estudiar para él pero las cosas se solucionaron y eso estoy muy alegre la verdad porque en serio gente estaba muy ansiosa por todo este tema estaba durmiendo muy mal estaba con mucho mucho nervio mucha ansiedad estaba como que quería ir todo el rato era una cosa de que necesitara nota porque la verdad es que ya pasé el ramo no importa que no den examen me sacaron 1 igual pasaba el ramo pero no quería quedar con más promedio porque obviamente todo mi esfuerzo del año como que se quebran las pailas por esto pero no estoy muy feliz yo entiendo estoy muy feliz este es el antes pueden ver que mi nariz está como curvada este es el lado que menos me gusta a mí porque siento que está aún más curvada y así se de frente me pasa que de frente siento que como que no tiene forma es como un rectángulo nada más aquí terminarías ahora y obviamente sé que el cambio no va a ser al tiro pero si va a tener una idea de que a mí no va a estar repita holis hoy es el día hoy es el día el 20 de diciembre y son las como casi las 9 creo tengo que estar en la clínica a las 10 y media entonces vamos a ver como a las 10 he estado bastante tranquila estos últimos días la verdad como que no me he puesto nerviosa ni nada pero hoy día en la noche sentí como el como te voy a operar me desperté como a las 2 y media y me pude quedar dormida de nuevo a las 5 entonces estoy con muchos sueños tengo como los ojos hinchados ya voy a dejar de flujar y me voy a ir a bañar que como tengo que estar en ayuno no puedo tomar desayuno creo que es lo que me estoy sufriendo que tengo mucha sed pero bueno estoy intentando relajarme en mi mi pera bueno esta soy yo haciéndome trencitas porque se ve que no me iba a poder lavar el pelo muchos días y las trenzas son la mejor solución yo me paré en la clínica alemana por si acaso cuando llegué no habían habitaciones disponibles entonces me dejaron esta sala como temporal estaba al lado del pabellón entonces era un poco más fácil llevar al pabellón me dijeron que me tenía que cambiar a esta batita el doctor vino a hacerme las marcas después vino el anestesista a hacerme unas preguntas y finalmente me puse las medias de compresión hola ya salí del pabellón ya estoy despierta hace rato así se ve ahora no he comido aún pero creo que lo tengo hambre solo me abre la garganta y está mi mami aquí con el mati y ahora aún estoy pinchada y no me voy a la casita me podía quedar pero me quiero ir a la casita porque es que quiero estar con mi gato y no hoy va a ser más cómodo porque creo que acá te vienen a molestar toda la noche para ver tu pulso y tu presión ay anotaron mis cosas que dicen avisar si dolor si dolor intolerable nausea, vomito, sangrado son operadores cuel día de no es pero me puse ahora si les dije que me han hecho trenza se ve chistoso y son de estos casques como que te ponen agua y te lo adaptan a la nariz que yo veo una vez un tiktok de eso pero del lado se ve bonita creo que de este lado no puedo ver mucho aún pero se ve linda y eso gente les hablo cuando me pueda alimentar me trajeron agüita y jalea para ver si es que vomito y de ahí a las 7 y media que no sé que hora es me van a traer la comida real pero primero es esto encima es cachantún me trajeron cachantún me acordé de algo creo que no les conté nada que cuando me llevaron al pabellón la anestesita me preguntó que qué música me gustaba y me pusieron Macmillan y la anestesia súper densa y el pinchazo no me dolió nada y yo y... ay... me da cosas las hojas en mí pero... no, o sea... no me sentí nada el pinchazo lo que sí molesta la anestesia porque me sentía como súper pesada y de ahí me pusieron la máscara de oxígeno y yo aún no estaba despierta y también me abría los ojos y después no sé qué pasó estaba por entre Day de la nariz y después pregunté a la enfermera si estaba hablando del rey y no me... no me entendieron creo pero ya me tomé casi toda mi agua y aún estoy bien sí estoy como mareada y mejor a mejor que durmiera pero es que tengo mucha hambre están dando... eso es como una serie turca, ¿no? son como casi las 7 y a las 7 y media vienen a... a darme la comida pero aún no sé aún no me tomo mi jaleo porque no sé no me soy fan de la jaleo y me duele mucho la garganta o sea como que no me duele mucho pero me molesta acorde otra cosa el doctor antes de entrar a la cirugía me dijo que iba a hacer también que no sé si les conté pero yo tenía un poquito del tabique desviado como más en superior afectaba la funcionalidad pero igual el doctor dijo que lo iba a arreglar ahora antes de entrar al pabellón así que terminó haciendo rinoceptoplastia y mi mamá me dijo que el doctor puso cartílago me imagino que para hacer la punta no sé y... y tengo los centrales dormidos aún pero tenía más dormidos antes antes dije que tenía como dormidos de canino a canino pero... ahora me queda el 2-1 dormido y serio y quiero que me saquen esta cosa porque no me gusta pero si me muevo muy rápido me mareo que linda mami se ve linda se ve paradita hola me trajeron la comida y... y... me dieron náuseas y muy mal me dio mucho calor y siente que estaba muy fría la vez y ahí me prendieron aire acondicionado al tiro les muestro la comida pero... ya me la... es la TENS ¿verdad? vino la TENS y me trajo la cosita esta de... para vomitar me dio para vomitar y después llegó a la enfermera y me puso... medicamento así que ya me siento mejor pero fue horrible fue como... y... hacía mucho calor el menú de hoy día es puré con pollito espinaca creo que de espinaca una jalea y esta agua así no es cachantún me dijeron que primero me tomara de nuevo la jalea y la aguita y después fuera por ir a la comida como tal y sentí que estaba sangrando harto así jeje esta super peladita pero igual se que iba a ir bajando con el rato lo que si es que esta chistosa como la nariz la punta como esas cosas oh gente son como... si va a ver el rojo no tengo rojo son como las 8 y media mi amiga se fue con mi hermano porque igual mi hermano iba todo el día acá y estaba aburrido obviamente me esta llorando el ojo es que le juro que tenía una gana de estar en lugar todo el rato pero no podio y... me trajeron la comidita calentita de nuevo así que voy a comer por fin porque estoy muerta de hambre y ya de nuevo pueden ver que me recupero porque estuve... estuve bien... bien fea la cosa cuando me dio la nausea pero... estoy caga de hambre y... me estaba dando a empezar migraña porque como no comió aparte de dejarle agua en todo el día mi cuerpo necesita... necesita un poquito de... reseña de la sopa o sea la crema 10 de 10 estaba muy buena como que siento sabor pero no... pero... no sé... como que creo que fue la como... necesidad de comer que he tenido tanta hambre pero... está muy buena ahora voy con el puré y el pollito está súper bien picadito así que... no he comido nada así como mastico me ensucié con... le falta sal pero bueno... está bueno esta purrita como la tenia ahí antes? eh... bien abajo que era como... como bulbosa hacia abajo como gordita? como... no, no... o sea no gordita pero... como que tenía la punta hacia abajo estaba mascarina lo importante es que te gusta a ti o sea yo sé que va a bajar... si... yo sé que va a bajar harto más que esto pero... está linda Alice... es el día 2 y mi mamá ha hinchado recién prendido el momento de maestro pero... ven que tengo hinchadito ahí ya empezó a hincharse un poquito acá parezco lo... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama lo de Grinch? Cindy Lou y... aunque todo como que... tienen... como unido no tienen... esto tengo... como... molestia como... incomodidad por así decirlo onda... siento como... esta zona de acá especialmente como que... me estuviera como... sensibilidad onda... no... no es dolor y aún puedo mover esto... según yo... si... ven... y siento los tubos adentro... joder... el desayuno... es un pancito... baja del parque... viene solito ya... viene quesillo... aguanta... mermelada de... durazno... y... un yogur de chimoya... y... me queda... esto también... jugo de... no sé qué... como... durazno creo... me queda... eso de aguita... mi mamá llega como a las... eh... 8 o 9... porque me va a dar alta... y... estoy chata de esto... porque me duele... eh... me puso a llevar... me molesta... quiero decir... ah... son ahora como a las... 7... me llevan a despertar a las 6... para darme medicamento... y tomarme la presión... pero eso... ya a la alta... va a ser a las... 8 o 9... y el doctor parece que me viene a ver... siento que ya la manché... la gasa de nuevo... chicas... que como la manchó... holi... viene al doctor un ratito... a verme... me dijo que iba super bien... que no me había hinchado casi nada... eh... me dio indicaciones... para seguir en la casita... igual... las recetas... y todas las indicaciones... estaba... con mi mamá... y me había comprado los medicamentos... y... esa amiga que iba a sufrir... que no me había hinchado casi nada... como que tengo molesta... y me explicó porque me sentía como... lo central... medio... medio... como sensible... más que nada... fue porque también me tuvo que agarrar al tabique... dijo que tuvo como que... no sé si dijo fractural... no me acuerdo la verdad... pero tuvo que molestar un poquito ahí... la zona... del tabique nasal... eh... como estaba desviado de final... así estaba desviado... más de lo que pensamos... eh... hoy se ven súper delgado... ahora que lo veo... eh... eso... y también me dijo que no hablará tanto... así que... gente... perdón si no hablo mucho en estos últimos... clips... de hoy en adelante... es por eso mismo... voy a intentar no hablar tanto... para... no hincharme tanto... porque... no quiero... jeje... pero... eso... así voy hoy día... jajaja... 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 ay... ay... bebé... todo el día sin su mami... Hola, yo en la casa y puedes ver que estoy más hinchadita ya, como que solo se me está hinchando, no, igual se me hinchó a la izquierda ahora, pero estaba como hinchando solamente el derecho. Baby me voy a cambiar la bandita, ya tope mis pastillas y el pincito lo tengo acá regalurriándome. Ok, me puse esto, el doctor me dijo que me pusiera guantes, pero como no tenía molécula congelado, ahora lo puse para congelar y más ratito voy a cambiar este por los guantes que son mejor como para ponerlo acá, porque este no me lo puedo poner acá ahora, como no tiene forma. Ya, esto es lo que le decía al doctor, me dijo que me pusiera, está muy helado, sí. Sí, se ve verdad, sí, esto para los deditos ayudan justo como a posicionarlo bien y para ayudarlo a decir una malestanza en la que acá se está inflamando. Hola, es viernes, como el día de atorno, me desperté como a las 5, pude dormir, soy yo en las sillas, lo cual sabré ser harto, y de ahí me acabo de despertar de nuevo, son las 9. Me tomé los medicamentos de alma, tengo que liderar una farmacia en mi pieza, y voy mejor, sí. Hoy día me siento con más ánimo que ayer, ya estaba como muy detallada la noche, y por eso no agrabe mucho, porque siento que el día se hizo larguísimo, y aparte, como que la noche empezó a ver mucho, o sea, como no dolor, pero, ¿saben cómo? Me estaba molestando mucho el tema de los incisivos. El doctor me explicaba que fue porque mi mamá me fracturó en la alta y que queda siempre, hay como el 30% de las personas me queda molestando como las incisivos por un tiempo, me imagino que por el periodo de la recuperación. Y me estaba molestando harto, y sentía mucha presión en la noche, entonces me adelanté los antiinflamatorios como 15 minutos más, porque no, me estaba molestando demasiado. No me he podido sacar esto. Ayer en la noche intenté con el cleansing balm que ocupo, y tampoco nos sale. Ha sido mi nariz. Tengo un poquito de sangre, perdón. Este luisito me acompañó toda la noche. Mi mami me compró armaditas en Ikea. No les muestre. También me compré una mesita que no encontré súper buena, que si lo encuentro al ladito, la dejo ahí. Porque es muy bueno. No tengo como para estar en la cama y haciendo cosas. Estas bandas no me las puedo sacar hasta la próxima semana, antes de que pasar Navidad con las banditas. Aunque es el doctor mío que no me las sacara. Aparte, todo está bien. Ahora vamos a hacer limpieza. Ayer en la noche hicimos la primera limpieza y poder respirar mejor. Estaba pasando la limpieza. Y así se ve hoy. Quedé prenda la chica como súper arriba. Pero yo sé que se va a bajar con el tiempo. Y ahora mismo me gusta cómo se ve. No sé. No sé qué edad bajo va a quedar. Ah, me dijo, pero como que no. Pero es ese. Me están saliendo mis primeros moretones. Ahí ven mi hematoma. En el lado izquierdo. Parece sombra, la verdad. Me salió un poquito del derecho. Acá más que nada es el hematoma, lo que estaba como predominando. Y acá es el hinchazor. Pero ya empezó a hincharse este lado. Está como chistoso todo esto. Ahí me saqué las trencitas. Y me puse el pelito así porque tengo la chasquilla. Las puntas eran chistosas. Fue como estaba con trenza y todo esto no estaba amarrado. Y me cambié. Me puse ropa, gente. Me parece que vamos a salir con mi mamá y el mati. A ver unos vestidos que mi mamá me compró. Para cambiarlos porque me quedo tan lindo. Esta fosa está casi completamente destapada. Y esta queda un poquito aún. Pero eso. Ahí nos íbamos a cambiar las cositas. Pero la verdad es que me robé una buena cantidad de cosas. Y no me gustó nada. Lo que pasa es que hay mucha ropa. Que no estaba hecha como para mi tipo de cuerpo. ¿Sabes? Anda. Ustedes piensan que tengo un cuerpo más como crudito. Entonces la ropa ahí era muy como ropa para niñas flacas. Flacas. Tipo talla 32, 34, 36 como máximo. Uy. Tú todas peinadas. Olis. Es el día 3. Después de la cirugía. Hoy es viernes. No le mostré nunca la mesita. Pero ya está. Ahora tengo que grabar. Como me queda la ropa. Para el haul. Que le subí supongo que hace dos semanas. Uy. Me paré. Hoy me siento como mucho más activa. Como como van a hacer cosas. Me quiero pintar las uñas. Porque mañana es 24. Entonces quiero tener las uñitas lindas para Navidad. Y eso. Voy a intentar grabar esto sin que se notó a mente todo lo que estaba usando mi cara. Porque hasta el día de hoy aún no les digo que me operé. Ahora estoy pensando cuándo voy a como anunciarlo y todo. Porque si obviamente voy a anunciarlo. Si vas a aparecer con un naru. Obviamente es distinto a lo que he tenido siempre. Y va a estar más hinchada. Y estoy coloradita. Entonces eso. Mi intención nunca ha sido como ocultarles nada. Solo que quiero como. Quería tener estos tiempos como para yo descansar. Y no estar como pendiente de los mensajes que me mandan. Ni cosas así. Y aparte de que no sé. Bueno. Nunca sabe la intensidad de las otras personas. Y prefiero como que estar lo más recuperado posible. Para avisarles que. Voy a operar el nariz. Me voy a probar este vestidito que me prestó mi mamá. Para ocuparlo mañana. Para nochebuena. Eso era nochebuena. Que es así. Lo encontré muy lindo. Voy a grabar los clips para el haul. Y después me pruebo eso. Y se pone que más ratito me va a hacer las uñas. Me voy a poner algo comodito ya. Porque no tengo ganas de salir. Lo que sí es que. Mi papá ha llegado ya con mi hermano mayor. Así que va a estar un poquito más lleno el dedo. Ah que no quiero. Imaginen que todos aquí quieren ver como el resultado final. Y no sé si a todos les interese ver como el proceso de recuperación. Y todos imagino a la gente que tienen pensado en operarse. Sí. Por eso quiero hacer un miti miti. Y me quiero dejar todo tan como todo esto. En cuanto a los monetones. Siento que. Me queda ahí un poquito de este ojo. Pero ven que no. No quedé con hematomas así cuáticos como he visto. Siento que me quedan y quedan los ojos hinchadísimos. Y no. Se supone que hoy es el tercer día. Que se supone que es el peor día. Como el día más cuático del hecho del sol. Y no he sentido como. Nada así como que. Si este es mi peor. Vamos súper bien. Y onda. Lo único que he hecho harto es. Bueno estoy con dieta blanda. Ustedes saben. Tipo mi alimentación ha sido como verdurosa. Y he tomado un montón de agua. Yo escuché mucho eso. Que tienes que tomar mucha agua estos días. Entonces he estado súper pendiente de eso. Me estoy tomando como. Dos botigas y media de la Stanley. Esta de litro 180. Entonces estoy tomando como un poquito más de dos litros al día. Lo cual igual es harto para mí. Porque yo tomo como un litro y medio al día así. Pero bien. He ido súper bien con eso. Así que si es que tienen pensado hacerlo. Eso de tomar agua es súper importante. Antes que se me olvide. Voy a actualizarles con el tema del olfato. No sé si les dije ayer. Pero. Está bien. Como que no siento el sabor de las cosas. Sé cuando algo es dulce o cuando es ensalado. Obviamente por las medidas positivas. Pero no siento el sabor detallado de las cosas. Y hoy día dormí menos. Sí. Hoy día dormí como. Cuatro horas y seis días creo. Me desperté como a las dos de la mañana. Y de ahí me volví a dormir como a las tres. Y de ahí me desperté de las seis y media por ahí. Y. Eso. No me siento tan cansada. O sea me siento como. ¿Ves? Como lenta. Me siento así. Así que. Ya. Ahora sí me voy a por grabar lo del haul. Porque tengo que subir ese video antes de las cuatro. Y son como a las nueve y media ya. La verdad es que creo que ya no estoy botando nada de sangre. Me pongo esto más que nada para mantener húmeda la zona ahí adentro. Para que cuando vaya limpiar de nuevo se mantenga un poco húmedo. Y sea más fácil soltar la sangre que está ahí. Y he podido respirar mucho mejor hoy día. La tarde empecé a poder respirar mucho mejor. Incluso empecé a sentir sabores de nuevo. Lo cual fue agradable porque llevo un rato sin sentir nada. Y tal vez como está resfriado. Estoy como un poco ansiosa la verdad por el jueves. Como que quiero que llegue rápido. Pero sé que no va a ser el resultado final. Sé que es una idea muy. De lo que va a ser. Porque como que en dos semanas ya va a cambiar toda la cosa. Mañana a las 10 tengo hora para lavarme el pelito. Mi mamá fue a su salón para ver si es que tenía disponible. Y si quieren disponible. Así que... Bueno mañana a las 24 de las 10 de la mañana. Me van a peinar. Lava el pelito y peinarme. Ya olvidé la pelu. Hoy es el día 4. En cuanto a hinchazón estoy... Según yo empezando a mejorar. Lo que sí es que tengo amarillo acá. Imagino que tenía una hematoma que como que fue muy piola. Y recién se puso amarillo. Así me quedó el pelito. Quedó súper lindo. Y me hicieron ampollitas. Porque tenía el pelo deshidratado. Me dijeron que la ampolla me va a absorber el giro. Entonces que tenía que comprar una mascarilla más hidratante. Para mi pelo porque... Se me enfrió el pelo. Porque tenía el pelo deshidratado. La que yo estaba ocupando aquí es la Pro Longer. Que es la que compré hace como dos semanas. Incluso alcanzo a ocupar como dos semanas. Me dijeron que me servía. Pero que idealmente mi pelo necesitaba ahora como más hidratación. Entonces que he estado ocupando la Pro Longer. Como una vez a la semana. Y esta nueva mascarilla que compré. Que es la Resistance. Igual estoy haciendo hartos cambios últimamente en mi rutina de pelo. Así que siento como que tengo que hacer... Aunque hice el video hace como menos de un mes. Tengo que hacerlo de nuevo. Así he estado hoy día. Más ratito tengo que hacer como la maleta entre comillas. Porque vamos a ir a pasar Nochebuena en Mandarín. En Mandarín se llama. El hotel este que queda como en la barco. Porque nunca. Vamos a hacer la cena de Navidad allá. Por eso fue que me peiné el pelito hoy día para el 24. Si no, yo creo que estaba con Teresa. No me siquiera va a estar en mi casa. Pero... O sea, en mi departamento. Pero... Vamos a salir y no quiero estar como con el pelo cochino. Y estamos ya en el Mandarín. Me quedo dormida. Estoy en la cama. Papi. La pieza. Hay papi de por sí. Nuestra pieza está al lado. Pero me dijo que me quedara acá. Porque estaba ya acá. Y como para moverme la pieza al lado y todo. Y ellos tienen tres armadas. Así que me mira. Echarme un ratito acá. Porque por la... El antistamínico. Me da mucho sueño gente. Entonces estoy como que andando dormida todo el rato. Para la noche me va a sacar este cosito. Porque yo no estoy botando nada la verdad. Lo tengo más que nada para mantener humedad. Pero... Me la va a sacar para la noche. Me va a crispar la pestaña. Me va a poner labial. Y mi piel no sé cómo. No me han salido granitos estos últimos días. Pero tengo que humedad para que siga así. Eso de ahí es una... Lo que tenía antes. Y no me limpiaba la cara. No me ha venido nada cuando estaba bonita. Hola gente. Ya son como las once y media. Me voy al tuto. Sé que es temprano para hacer navidad. Así que aún ni siquiera navidad. Sigue siendo noche buena. Pero estoy muy cansada. Yo me tomé el antistamínico. Entonces... Fui como... Estuvo muy lindo. Muy, muy, muy rica la comida. Estuve ahora sin la bigotera. Porque no quería estar en la mitad de la cena con una bigotera. Porque la gente me miraba. Si va con la bigotera. Me iban a mirar más, obviamente. Pero... Eso. Yo medio aflojera, la verdad. Ponérmela ahora sí que... O dormir así nomás. Mañana habrá las consecuencias de eso. Quizás me cueste mucho más destapar. Puedes abrir toda la comida. Lo cual es importante. O sea, aparte no quería asociar la bigotera con la comida. Y me da vergüenza. No está tan inflamado como estaba en la mañana. Se unió como que igual ha ido así inflamando desde la mañana. Lo que sí debo decir es que... Como que siento esto cachetoncito. Como esto. Ahí. Y no... Cuando me puse el labio no me pasó que... Sí siento distinto a mi labio. Lo cual me tenía preocupada, la verdad. Siento que se me ve el labio más fino. Estaba fresquito acá. Así que voy a aprovechar eso. Porque eso es lo que afuera hace mucho calor. Feliz Navidad. Aunque ya haya pasado como dos semanas cuando ustedes vean esto. Pero Feliz Navidad. Buenos días. Es el día 5 creo ya. Estamos en el atriba. Voy a ir a desayunar un ratito. Así amanece hoy día. Me siento... Más... Como que Warped era mejor. En general. Ya me acabo de limpiar la nariz. Siempre que me la limpio. Después que un poquito con desayunar por un ratito. La chesquilla está haciendo lo suyo. Porque claramente ya... Se me suena cochinita. No me siento tan inflamada. Siento que ya estoy empezando a bajar. Me imagino que ya para el día 5 de normal. Empezar a bajar. El amarillo de ayer ya está como por acá. Se acuerda que estaba ahí. Creo que estaba bajando. Y ya está llegando acá. Siento que no tengo la cara abajo hinchada. Más que nada en esta zona. Y ya empecé a notar que estaba desinflamando esto. Y eso. Así voy. Hola. Hoy es martes. Ya 26. Este es mi sexto día. La verdad es que fue un día bastante duro para mí. Onda. No me sentí bien para nada. Por eso no les quise grabar en todo el día. Porque realmente está muy negativo hoy día. Hace mucho calor. Y yo me pongo muy irritable con el calor. Este tema de que como que siento que... Mi labio de arriba se ve mucho más chico. Ahora me arreglo un poquito. Me puse un poco de labial. Porque la verdad es que se va a estar siento muy mal. Y como que necesitaba hacer algo. Me puse un poquito de labial en los la verdad. Nada más. Pero me siento mejor. Y... Sé que parte de este linchazón físicamente. Hoy estoy muy congestionada. Se me taparon los oídos toda la tarde. Entonces estuve toda la tarde con los oídos tapados. Recién ahora se me está parado un poquito. Y... Cosa que... Me está imposibilitando tanto respirar para... Por esta fosa. Esta es la única que tengo descubierto. Como por la boca. Porque tengo como moco. Literal, moco acumulado. Como toda la vida respiratoria. Entonces cuando he intentado respirar por la boca. Igual como que... No me entraba lo suficiente. No sé cómo explicarles. Aparte que me prometí que no iba a... Criticar como vida. Porque claramente es un proceso largo. Y necesitan muchos meses de recuperación. Entonces no quería como criticarla. Apenas empezar a como la... Como se ve de lado y todo el tema. Entonces empecé a concentrarme en mi cuerpo. Es lo que yo también hago mucho. Me di cuenta que la ropa que me estoy poniendo no me gusta. Como me queda. Me siento muy grande. Más encima me puse un vestibidio. Y como que en serio me sentía el triple de grande. Lo normal. Y no sé. Todo estaba como muy... Hoy día. Fuimos al mall. Y estaba llenísimo. Y les juro que yo quería como desaparecer. Y no podía escapar el calor de ninguna parte. Entonces también eso era como... Pero bueno. Ahora vamos yendo a cenar mi papá. Y ahora sí que tengo que bajar con mis hermanos. El turno anda afuera. Que está gritando. No sé por qué. Pero eso más que nada sí me dio la verdad. Imagino. Siento que ha sido como el peor día hasta ahora. Porque físicamente me sentía muy congestionada. Y también mentalmente estaba muy como... Entonces... Creo que recién ahora que me arreglo un poquito. Como que me siento mejor. Pero igual... No decía, pero está asqueroso. Creo que también eso me tiene como... Pero bueno. Eso. Hola. Estoy un poquito congestionada. Va a tener lo normal que he estado yo. Porque me acabo de tomar una ducha. Y siempre que salgo de la ducha. Termino muy congestionada. Como que todo se me va justo en la nariz. Entonces queda como... Y por eso estoy súper con cosa. Pero hace un rato no estaba tan con cosa. Hoy es el día 7. Aún no he pasado una semana de la cirugía oficialmente. Pero ya... Ya estaba en pabellín hasta ahora. Así estamos. Pueden ver que estoy bien desinflamada ya. Aún me queda masquerada acá. La nariz yo sé que sigue inflamada. Yo no me refiero a eso cuando llevo inflamada. Porque yo sé que va a estar inflamada por todo un año. Pero... La cara. Es la que yo me refiero. La cara es lo importante. Me queda aún un poquito acá. Como que lo noto. Noto que he estado un poquito inflamado. Pero en general estoy mejor que ayer. O sea, tengo mucho más ánimo que ayer. Aún tengo mucho calor. Yo sé que ya está en un lado. Es que no. Está como desesperante el calor. No hay muchas actualizaciones hoy día. Ah. Me estaba mirando la cara. Y yo pensé que... Todo este rato había tenido una pestaña atrapada ahí. Que no me la quería tocar. Porque el doctor no quería sacar las cintas. Entonces yo no me quería tocar las cintas. Y dije ya. Vamos a intentar sacarla. Y después me di cuenta que tenía un poco rojo. Y inspeccioné un poquito más. Y me di cuenta que tengo una sutura. Yo no entiendo cómo funcionan estas cosas. Pero por alguna razón tengo una sutura. Y eso. Estoy muy emocionada por mañana. Porque en serio quiero que me saquen los tubos. Yo en mi cabeza cuando me saquen los tubos voy a poder respirar bien. Que por la mente no sea así. O por la mente dure como 20 minutos. Lo de coche y espera que va a estar. Pero no sé. En mi cabeza como que... Si me sacan los tubos me traen más despacio. Y bueno todo. Y como que las cosas van a poder entrar más fácil. No sé si sea verdad pero... Es que de perfil lo hubieras visto como se ve. Es muy linda. A ver. Sí. Es que si quieres cómo se ve. Alice. Como pueden ver me sacaron el cast. No le grabé cuando estaba sacándomelo. Porque uno no reaccioné. Porque no lo vi. No la vi hasta después. Como cuando estaba en el sensor. Porque yo sé que mi nariz está inflamada. Está un poquito más grande de lo que era antes. Lo cual es imposible. No va a quedar así claramente. Porque me adelgazaron. Pero yo quería hacer como se iba del perfil. Así. Eso sí lo reaccioné cuando estaba como en el sensor. Porque la vi cuando estaba en el sensor. Pero miren. Yo sé que voy a bajar la puntita un poquito. Con el formen pasen estos días. ¿Por qué? Porque está inflamada la punta y cuando se inflama tiende a subir. Y también el doctor me explicó. También todo el tema como de no te crees muchas expectativas. Como ahora en el momento. Porque está inflamada. Y obviamente con el tiempo se va a ir viendo distinto. Así que al final como que no vale mucho como la reacción de ahora. Y obviamente no va a haber como una reacción como tal. Porque va desinflamando con el tiempo. Pero estoy demasiado feliz con mi nariz. Es que se ve demasiado linda. Mirenla. Es hermosa. La amo. Mi cirujano es seco. Me encantó demasiado. Como la dejo. De nuevo yo sé que va a faltar desinflamar la punta especialmente. Y estos parcheitos tengo que ocuparlos por tres días. Por dos semanas. Ya. Sobre el cambio de luz. Lo que pasa es que mi mamá justo estaba. Llegó al auto. Y no quería molestar. Ahí le pregunté al doctor si podía seguir ocupándolos. Por ejemplo la noche. Como para hacer que se desinflara un poquito más. Como para ayudar el proceso. Me dijo que sí se podía hacer. Pero si no era necesario no es así. Así. Le voy a contar la experiencia. Porque todo el mundo como que siempre habla de cuando te sacan los tubos. Llegamos. Me sentó. Y primero me limpió un poquito la zona. Como que me dejó suero. Con gas a estéril un ratito en la nariz. Para como ablandecer todas las costas que habían quedado. Mientras hacía eso me sacó el cast. Y no. Eso se siente como que se están haciendo presión. Es medio incómodo. Como que te están presionando. Pero no es. Como que te tiran un poquito. Pero no es dolor. Es incomodidad más que nada. Bueno. Te cortan una sutura que queda adentro. Que es para que el tubo no se caiga. Y de ahí te sacan los tubos. Ya. Ahora. Toda esta experiencia del tubo. Yo he visto mucho que hay gente que dice que es como horrible. Que es como la peor sensación y todo. Si es incómodo. Es súper incómodo. ¿Saben como cuando te haces una haría dentro de la nariz? Es como que se sienta así por harto rato. Mientras están sacando el tubo. Siendo que es la misma sensación. Y de ahí sale y listo. Y para mí la peor parte fue cuando me sacaron la sutura. Yo tenía dos suturas acá. Que fue lo que les conté el otro día. Y me dijo que se sentía como cuando estaban depilando. Literal se siente así. Como que te sacan un pelo. Así se siente. Como que es una punzadita mientras te lo sacan. Pero de ahí. Los de acá. Esos me dolieron. Me dolieron harto. Porque igual tenía harta costra. Especialmente adentro. Acá justo en relación a esta fosa. En la izquierda. Tenía mucha costra. Y esa me dolió harto harto harto. Me salían lagrimitas. Por lo menos. No sé si por qué fue que duró más. Que cuando me sacaron los cositos. Yo sentí que eso era. Pero sinceramente. Que cuando me sacaron las cositas. Porque era como. En serio. Y como justo está la nariz adentro. Entonces como que es una sensación de dolor. Y a la vez como de. Cuando te dieron un pelito dentro de la nariz. Es como esa sensación. Pero doble. Entonces. Yo la pasé muy mal. Por lo menos en esa parte. Ya los partes me explicó que. Tienes que hacer presión. Primera semana molesta un poquito. Porque la nariz está bien hinchadita. Pero conforme pasen los días. Obviamente no. No va molestando tanto. Como las primeras veces. Pero así va. Y la verdad es que estoy súper feliz. Estoy muy feliz con el resultado. Yo sé que como les digo. Va a seguir desinflamando. Así que esto es una idea muy genial. De cómo se va a ver después. Pero yo estoy muy feliz. Con cómo se ve ahora. Para. Como también a futuro. ¿Sabes? Como sé que se va a desinflamar. Y sabiendo eso. Me gusta mucho. Lo que sí es que. Aún como que no puedo articular mucho. El labio de arriba. Como que siento que. Ven que casi no lo muevo. Es porque. No. Como que siento un tironcito acá. Entonces me da cosa. Ah no les dije. Pero también me limpió por dentro. Desde cuando me sacó los cositos. Los tubos. Me volvió a limpiar. Y. Ahí quedó todo limpiecito. Pero. Es agradable poder respirar. Aunque sea por un ratito. De nuevo por las dos cosas. No sé qué más. Ah también me mandó. A ponerme una cremita. Que tiene antibióticos. Para evitar que se infecte la. La zona donde hicimos la decisión. Ya me puedo empezar a lavar el pelo. Por suerte. Así que. Igual me puedo lavar. Me le pregunté. Si me podía lavar el pelo. Con las vendas. Me dijo que sí. Así que. Solamente tengo que tener cuidado. Que no me llegue tanto la cara al agua. Que no me llegue. Que no me llegue tanto. Que no me llegue tanto. Aprovechando que me van a cambiar los parches, me voy a sacar los que tengo, la bandita Y me voy a limpiar la narizita Voy a hacer mi doble limpieza No estoy aplicando nada más que solamente haciendo la doble limpieza Intentando no molestar acá, donde está la decisión Más que nada porque no quiero que se me molen muchos puntos neros Pero así voy Como pueden ver me puse una cintita acá Esto más que nada porque quería mantener la punta arriba Que mi doctor no me puso la cintita pero igual preferí ponérmelo yo Voy a ver si con el Cleansing Home es más fácil sacarlo Porque el otro día cuando me lo saqué No me costó, solamente que me tire un poquito la piel Que no quiero que me tire la piel porque quiero que se pegue al hueso Si lo estoy tironeando siento como que hace el proceso más lento, no sé Pero eso Igual esta parte estaba más suelta porque como me había lavado el pelo Había soltado un poquito la ducha Ay, se me dolió Es que ahí tengo justo el puntito de punto que me habían hecho ahí Y ahí está súper pegado así que bueno Voy de un poquito y les cuento cómo va Si siento que se me hizo más fácil con el Cleansing Home Cleansing Home, por favor Oh wow Es muy raro verme Porque como estoy casi siempre con los parches Como que no me acostumbro a verme aún Encima que tengo esta chasquilla que se está repitiendo un poco la verdad Me la voy a dejar crecer nomás Porque me molesta mucho estilizarla, me cuesta un montón Pero así se está viendo en la semana Es que me encanta mi perfil nuevo Por favor, en eso es que está lenta Me encanta Voy a limpiar un poquito más Sí siento que sigue hinchadita de frente Como acá Lo noto Lo noto, lo noto Me viene la pieza de lejos de mi hermano, chicos Pero así me estoy viendo Gordo ya Ven que sí se ve como que está hinchada acá O sea, yo lo veo porque yo me conozco mi nariz como natural Por así decirlo Y está más ancha de lo que está mi nariz original Entonces es como muy imposible porque me sacaron la nariz No sé qué onda con la punta Me imagino que va a ir bajando con el tiempo A mí me gusta cómo está ahora Pero de frente va a ser, no sé Es que también como si está hinchada, no sé Por eso les digo que no quiero No quiero pensar en cómo se ve Hasta que haya pasado por lo menos un mes, tres semanas Aún falta por deshinchar Solo que de perfil me encanta Nunca me acuerdo cómo me saco las fotos Creo que solamente estoy en la cabeza No se me ha llenado mucho de puntos negros Pero igual está un poco Cuechinita Y ahí especialmente, miren Todos los branditos que me salió Donde estaba la cinta Pero así va, gente Así va Hoy Hoy día ya llevo como dos semanas y media casi Desde que me operé Es 6 de enero Es el mismo día que estoy subiendo este video Entonces estoy como Editando súper rápido y todo Obviamente yo sé que sigue faltando Para resultados Así va hoy día Hoy día la mente más desinflamada Como en esta parte de acá No sé No sé si es mi impresión Pero yo sentí que está más desinflamada He estado haciendo hartos masajitos Ados linfáticos Como de drenaje Me saqué ahora las benditas Porque tenía que cambiarlas Mientras grababa esto Y después de esto me las voy a poner No es que me vaya a quedarme así Aún no he terminado mis dos semanas Con vendas La verdad es que estoy súper feliz Con el resultado hasta ahora Aún me cuesta un poquito acostumbrarme Y verme la nariz así Porque es como raro Como que está muy arriba Ahora hay otras cosas Como que fui diciendo durante el video Pero Sé que me van a preguntar por el precio Les voy a decir cuánto me salió Ahora tengan en cuenta Yo no lo hice con Isapre Porque lo mío fue de full estético Y me imagino que también los precios varían Dependiendo del mes Como No sé muy bien cómo manejar este tema Pero me imagino que van cambiando No va a ser un precio fijo No significa que le va a salir Lo mismo de ustedes Pero a mí En total Sin contar las noches que me quedé Porque creo que no expliqué Por qué me quedé al final En la clínica una noche Fue porque como me mareé Tuve náuseas Mi mamá prefirió Por precaución Que me quedara una noche Para que me estuvieran vigilando El total de mi cirugía Fueron 2.743.759 pesos Y eso es la cirugía como tal En eso está El trabajo del cirujano El trabajo de la ayudante El trabajo de la arsenalera Y el trabajo de la anestesista ¿Ya? Eso es un precio total Y eso sin contar la noche Que me quedé en la clínica Que me imagino que eso va a ir más adelante Y... Va a estar cabrón Lo voy a repetir de nuevo Porque yo sé que lo dije En el principio del video Pero por si acaso Me apareció con el doctor Rodrigo Iñez Es la clínica alemana De Vitakura Me voy a poner las vendas ya Porque ha pasado mucho rato Desde que me las saqué Porque me estaba limpiando Cualquier cosita Cualquier duda Me dejan en los comentarios Tengo pensado en hacer un Q&A Para la gente Que no quiere verse la hora De este video Para tener todos los datos Tengan ese video Y si es que quieren ver mi proceso Vean este video de vlog Eso Muchas gracias por haber visto el video Que yo sé que estuvo súper largo Así que gracias a todos Los que se quedaron viendo Todo el proceso Y eso Dengan like al video Si les gustó Suscríbanse al canal Y la campanita Anticaciones Que está en el botón Suscribirse a su video Cada dos semanas Estoy intentando verlo Si puedo subir Una vez a la semana Ahora en verano Porque va a tener más tiempo Nos vemos en el próximo video Chao